un saludo a todos amigos de RTN andamos con la patria prendida andamos más que vendecido andamos en fútbol hoy vamos a reaccionar los mejores artricks ya que Cristiano me tuvo artricks otro día vamos a reaccionar los mejores artricks de Cristiano Ronaldo los mejores por años gracias a Felo este video vamos allá con el Swapenzo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo al trico entre Newcastle 2009 bombaza por debajo de la barrera para que la gente no infle golazo contra el Newcastle año 2009 gracias a Felo de nuevo la pone deja solo del área Criss bombaza de nuevo que bien ese matcher estaba al final ese matcher estaba al final ustedes se llevaban a ver con Cristiano todo lo que quería y Cristiano uy lo que hizo Cristiano ahí mi hermano hijo vamos para adentro sentado en el piso rebote malo del portero con la funda no le dio abajo del pie el primer hatricks de Cristiano vamos para el segundo contra el Mallorca son los mejores hatricks los mejores hatricks por cada año uff la puso arriba bombazo son los mejores hatricks por cada año no los 57 que bolazo el Cristiano hermano cuando tienes el gol arriba mi hermano va a poner larga la baja con lo que puede se viene Criss sacata Vamos a ganar el gol, pero en el mismo huequito donde iba Grande, Grande, vamos Contra el Mallorca Se mete en el medio, uy que jugada, uy llevándose a 2 a 3 Llevándose 2 a 3, que calidad mi hermano Si es Está tocado de nuevo, este es a 3 contra el Mala Cris de primera, loco, que calidad Y María se la pone en el mismo hueco, y el demás que la toque, un toque y para adentro Ahí va, bailando el A, bailando el A, ahí se te pega, se te pega Qué buenos tiempos aquí, viene Cristiano, la parra, asiente de derecha, bomba Se quitó a 1 con el recorte nada más Con el recorte nada más se quitó a 1 Cristiano de cabeza, 2 de espuela, loco De espuela, creo que se ve así Un golazo, loco, Cristiano contra Atlético de Madrid Que golazo, mi hermano Que hemos visto este gol muchas veces aquí en este canal Dice hermano, yo soy un salvaje Despedida en el segundo, papa, pero que golazo, loco Dios, mira el hardtree ese hermano 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 Hardtree de Cristiano, bomba Swampson, Swampson, Swampson Swampson, hardtree del CR7 Vamos a ir contra Suecia, contra Suecia Vamos a ir contra Suecia, ese día fue legendario Ese día se ganó el balón de oro Bombaza Había que meter, había que ganar ese día Y ganó Siiii Y después pase abierto de nuevo Se queda solo, guapo, meterla Por debajo de las piernas, bombaza No, pero te va la pierna por el lado Yo aquí Después pase el arco, se viene Cristiano Se quita el portero Bo Qué grande Contra el Deportivo de La Coruña De cabeza, papa, pero ese segundo De cabeza es más difícil que le he visto a Cristiano Ese cabezazo, loco, es el punto de penalti, mi hermano Deportivo, claro, queremos poder decirlo Nunca fue nadie Solo con el mismo Cristiano se queda solo A puerta, bombaza Un golito, es un golito ahí que se le quedó la vida Cristiano solo con la vida, a puerta, bombaza Quanta cantidad de hat-trick Que 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 cantidad de hat-trick un gol muy vital para Cristiano Ronaldo vean los palos de la musica los lazos de Cristiano esta con nuestro, cuanto me falta? 7 se viene atras, solo le queda a Cristiano para adentro hat-trick de Cristiano con el Atlético de Madrid, año 2017 año 2017 que buenos tiempos el madridista que no quiera que vuelva Cristiano esta loco esta ganando contra España 2018 BOOMBA bolazo es que meter los penaltis loco es que hay que meter los penaltis es que al otro se le enfríe ojalá le toque penaltis hoy y Messi meta 3 de penaltis hoy se queda uno, bomba que mal, que mal ahí dejea loco que mal ahí dejea loco que mal ahí dejea y muy bien contra el juego Portugal está de frente es Ronaldo bomba golazo mi hermano hola 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 saludate Beto si golazo ese día y la papa la recontra partió yo aquí y salta y hace 2019 contra el Atlético de Madrid bomba, miras a las cámaras como suena esa creo que es la mejor remontada de Cristiano yo voy a hablar, voy a poner un vídeo en mi canal hoy de esta remontada en el segundo canal, segundo canal tienes que estar atento y viene Cristiano nuevo de cabeza bomba, hay zapalos ah si la cogió adentro la cogió adentro pasó la línea, pasó la línea ese día que pasó la línea me acuerdo y después de penalti Cristiano Cristiano así como se tiran los penalti así como se tiran los penalti así como se tiran los penalti para eso lo ficharon contra el Cagliari 2020 se mete Cristiano solo Cristiano, se quita uno portero, bomba no me había visto segundo Cristiano de penal san 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 Fonson contra el Cagliari después esta en la main bomba de Cristiano bien, contra el Cagliari 2020 y vamos para el año 2021 ya y esto no vamos a ver 4-0 solo con la vida contra el Cagliari de cabeza para adentro que diferencia es por mi gol golazo tiene el tiro bombazo bombazo y se viene Cristiano de nuevo la toca por arriba para el tiro para el Rinaldo para adentro hat-trick de Cristiano y bueno mi gente así están los mejores hat-trick por año de Cristiano ahora vamos para el chamaco este para darle un poco de chucho porque el partido oye que te coge la pamparada bueno espero que te ha gustado el video este mi hermano acuérdate si quieres más videos y relaciones a Cristiano Ronaldo déjalo abajo en los comentarios acuérdate siempre de like de suscribirte rompe la campana siempre rompe la logo y acuérdate que vamos hasta los links de toda la membresía de todas las redes sociales de la página web acuérdate de ir por la calle acuérdate de un boom bye bye todos los haters a diario hacen rondas que sobran y tiemblan hasta la sombra porque el bicho se lo traga como una rama burra contaste, contaste, pulsaste, aplaste como las ganas del principiante contaste de premio, serie de oliva premio, títulos, demasiado relevantes la chanta, la aurora, la nacho, la copa por supuesto la prensa que lo recombriaste restaste, faltaste el respeto el timo, maduro, la historia ustedes son demasiado discantes discantes de la fifuefa dominante y sustante a pesar de esto mi bec